No tengo conocimiento que en la Argentina en este tiempo un municipio, un gobierno provincial que ayuda y que acompaña como otros tantos municipios también de los 76 de las provincias puedan realizar semejante inversión. Esto tiene que ver justamente con el cuidado de los recursos públicos esto tiene que ver también con la priorización de esos recursos hacia donde los dirigimos claramente esto tiene que ver con la persona, con la gente, con la salud tiene que ver también con la posibilidad de que en este tiempo complejo epidemiológicamente para nuestra provincia ustedes saben muy bien que la lucha contra las enfermedades vectoriales será en estos tiempos y con estos elementos esto es una herramienta más es una herramienta más para poder trabajar lo decía Lalo recién es el esfuerzo de la comunidad es el esfuerzo de los misioneros esto es peso por peso de cada uno de los posadeños y de los misioneros porque también ayudó y acompañó el gobierno provincial que aportaron para mejorar la calidad de vida de ellos por eso en la decisión política del intendente municipal en la decisión política del gobernador de la provincia quiero pedirles a quienes tienen la responsabilidad desde el minuto cero de trabajar con estas herramientas seguras nuevas de calidad de buena marca que la cuidan pero que también cumplan con los servicios para los cuales fueron asignados no solo esto debe estar en responsabilidad de quien invierte y en quien pone en su disponibilidad hoy la tarea de la compra terminó los vehículos están en la calle y son ustedes ahora los responsables de que podamos cumplir con el objetivo el objetivo no es la compra de los camiones el objetivo es que Posadas esté linda y ustedes son los responsables nosotros llegamos hasta acá con la compra con el equipamiento con darles a ustedes las mejores herramientas y ahora confiamos en ustedes no solo nosotros todos los posadeños confiamos en ustedes así que muchísimas gracias agradecerle a los compañeros de trabajo que hoy se acercaron nos acompañan también en estos y que vamos a seguir trabajando con lo que estamos haciendo del gobierno provincial cerca de la gente todos los días del año nuestros 165 días va a haber un funcionario nuestro atendiendo las necesidades de nuestro pueblo seguramente este es un puntapié inicial que gracias al acompañamiento de nuestro gobierno provincial de todos los ciudadanos también que hacen el aporte permanente con sus tributos para que podamos conseguir este tipo de inversiones también a la empresa proveedora que también nos ha dado la posibilidad de un financiamiento adecuado hoy podemos contar con estos 19 camiones recolectores de residuos domiciliarios que van a ser puestos en funcionamiento a partir del día jueves para mejorar ese servicio tan necesario en nuestra ciudad yo nada más que agradecerle a toda la presencia a todos los vecinos y pedirle el acompañamiento tratando de hacer docencia con el vecino que es muy importante que cuidemos nuestra ciudad que por más equipamiento que tengamos si no ponemos la voluntad la buena voluntad entre todos estas herramientas no son eficientes todos cada uno de nosotros de los vecinos de las autoridades tenemos que poner un granito de arena para mejorar nuestra ciudad para mejorar toda la recolección de residuos que es tan necesario para nuestra salud acá en la ciudad de Pozal así que a todos muchísimas gracias gracias señor gobernador por estar presente nosotros también queremos seguramente anunciar que seguiremos trabajando en diferentes rubros tenemos mucho interés en trabajar en la ecología urbana también en la plantación de árboles en estar trabajando con los pulmones verdes que tenemos en la ciudad de Pozal que realmente hace falta y es tan necesario en nuestra ciudad así que a todos muchísimas gracias por estar compartiendo este hermoso momento que bueno es el fruto y acá pedimos el acompañamiento de todos los vecinos para que con sus tributos podamos seguir mejorando y haciendo de nuevo Pozal linda de nuevo como dice nuestro es un plato